¿Ya tenés la pelota? La verdad que no, pero por suerte se me abrió el arco otra vez y bueno, pude convertir. Bueno, partió complicado primero como arrancaron, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos son duros atrás, en el medio, en todas las líneas. Juegan bien, por eso están en este torneo. Igual nosotros sabíamos que iba a ser un partido duro y que estábamos haciendo las cosas bien, que se nos iba a abrir el arco y por suerte se nos dio. Bueno, lamentablemente termina así, ¿no? Con estos disturbios. Sí, la verdad que hay veces que el árbitro por ahí no sabe para quién está a favor y el equipo que siempre sale perdiendo es calentura del partido, pero creo que después pase y está todo bien. ¿Le facilitó después cuando pierden un hombre ellos? Sí, la verdad que se nos hizo más fácil porque ellos con once no estaban jugando igual, igual. Siempre nos juegan igual, igual. Tienen un lindo equipo. Y bueno, nosotros aprovechamos ese hombre más que teníamos y pudimos sacar la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!